hola a todos desde cocina europea bienvenidos al canal más famosa de cocina vamos a hacer alas unas alas seguramente que no habéis visto mucho son de pavo alas de pavo las tengo condimentadas ya las he dejado 24 a mirar qué color tienen las alas de pavo lo que tiene que lavar las manos fuera de cámara pero luego me la he dado otra vez porque mira cómo te dejas bueno en una bandeja para horno a una derecha salas he condimentado y las voy a colocar son muy grandes fijaros qué pedazo al hacer mientras voy colocando las bueno voy a acabar de colocar y os voy a enseñar os voy a enseñar el vídeo que el aliño de estas maravillosas alas a ver si no se entran y se van a ir como son muy grandes se van a ir haciendo poco a poco vamos a tener hora y 20 fácilmente en el horno a 200 grados bueno si queréis ver esto es el vídeo del aliño el vídeo macerando 24 horas de las alas de pavo para condimentar estas alas de pavo las llamo alas de dinosaurio vamos a cocer vamos a utilizar link de cocina estirable mirad mirad qué pedazo alas grandes eh una pasada me voy a a lavar un poco las manos y en un fin voy a coger un fin de cocina esto es para guardar la domina y voy a estirar aquí el fin y voy a colocar las alas estas peazo alas son muy grandes y vamos a añadirles la vamos a condimentar tenemos pimienta negra molida ahora os voy a enseñar cocina europea cocina internacional con esos hermosos platos que da mucha libertad cocina, cocina europea cocina, cocina europea tenemos aquí el comí, el comí también va a dar mucho sabor, vamos a empezar con la pimienta negra molida vamos a hacer pimienta negra molida bien de pimientas llevamos un toque picante es muy sencillo, es muy sencillo para que queden súper buenas un sabor extraordinario vamos a echar bien de pimienta ahí por las dos caras por las dos caras son piezas grandes, alas muy grandes y entonces las tenemos bastante tipo en el horno pero esto vamos a tener 24 horas a la vuelta cada una vamos a echar bien de pimienta vamos a echar bien de pimienta vamos a echar bien de pimienta vamos a echarse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a coger con el plástico. Gracias. Gracias. Hola a todos, desde Cocina Europea. Bienvenidos al canal más famoso de cocina. Vamos a hacer alas. Unas alas. Seguramente que no las habéis visto mucho, son de pavo. Alas de pavo. Las tengo condimentadas ya. Las he dejado 24 a mirar, ¿eh? ¿Qué color tienen? Las alas de pavo. Creo que sí que me he lavado las manos. Fuera de cámara, pero... Luego me las voy a lavar otra vez, porque mira cómo te dejas. Bueno, en una bandeja para horno. Aún no le voy a echar sal, las he condimentado. Y las voy a colocar. Son muy grandes. Fijaros qué pedazo de alas, ¿eh? Y mientras voy colocando las... Bueno, voy a acabar de colocar y os voy a enseñar... Os voy a enseñar el video del aliño de estas maravillosas alas. Vamos a colocarlas, a ver si nos entran. Así. Y ahí. Y se van a ir... Como son muy grandes, se van a ir haciendo poco a poco, ¿eh? Las vamos a tener hora y 20 fácilmente en el horno. Este es el aliño, que lo hemos hecho 24 horas para que coja bien de sabor, para que penetre todas las especias dentro de la carne del pavo. Parecen de dinosaurio, es una pasada. Bueno, esto es la sal. La sal, le vamos a echar a la media hora, ¿eh? Cuando le vamos a echar a dar la vuelta, cuando veamos que están ya doraditas por arriba, y le damos la vuelta, vamos a echarle la sal. Esta es media hora o 40 minutos. Hora y mente, fácilmente, las podemos tener a 200 grados. Si el horno calienta, si es muy potente, bajar la 180. Que se vaya haciendo poco a poco. También lo digo. Y un poco de oro líquido. Un poco. Tampoco hay que pasásemos a echar un hilo de aceite de olio virgen extra. Ahí, así un poquito por encima. Y ya está, ¿eh? Ya vale. Con eso, ya vale. Y, bueno, vamos a meterla en media hora. Y cuando les den la vuelta, la sal se va a ver. Vamos a ir al lío. Al horno. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! 2 tomates de pera maduros tengo ahí una lata lo que es una lata de maíz dulce y la sal como de hecho no le echar más vamos a ir vamos a tratar aquí lo primero que hacer voy a coger un molde redondo en el centro con una cuchara voy a echar maíz dulce vamos a dar un toque fresco con el maíz porque ya por ejemplo si pones patatas fritas podéis poner lo que queráis pero es demasiado directos y bueno ya con las alas además la carne de pavo lo que tiene que es muy buena es muy ligera muy buena y eso va a venir bien va a venir bien una carne que también está de moda como el conejo carnes blancas y eso ahora voy a ir colocando el tomate bueno esto está que arde bueno y ahora voy a colocar el tomate tomate de pera maduro vamos a colocar las rodajas las casinas bien lavado por la piel vamos a comer la piel hay que lavar bien el producto vamos a decorar lo alrededor vamos a poner un tomate un poco así que le podemos añadir un poco de sal fina alrededor así si nos piden los tomates pues utilizaremos los tomates y la decoración final ya veis yo creo que con un poco el combino está muy bien bueno así está muy bien ahora vamos colocando colocando con joni en pinzas un saludo desde cocina europea joni en pinzas colocándonos mirad eh las alas vamos a ir colocando las alas ahí segunda ala son muy grandes hay muchas hay muchas alas veremos como voy a decir la decoración final el plato para trabajar mejor mirad el juego que ha soltado está bien ahí atrás pero ahí se va a quedar yo no lo voy a usar huele de maravilla mirad que especialidades están mirad que específicas están quedado la siguiente mirad que maravilla vamos a colocar Y esta última, un montón aquí para cuatro personas, bueno, casi paséis, eh, un ladito por cabeza, con dos ya vais muy bien, o sea, para cuatro vamos bien, eh, vamos a empezar a colocarla ahí, así me gusta mucho, bueno, vamos a ir así, un poco de salsa de aquí, con una cuchara, le vamos a llenando el finisher, está caliente, eh, tengo que ayudar, que mirad, un poquito, por eso, por encima, pero un poco, eh, tampoco, ujo, y esto, súper sabroso, otra manera, igual vais a tener un poco de problemas para intentar conseguir las salitas de pavo, porque no en todos los sitios, de repente, también os lo digo, ahí está, os le pongo a echar un poquito, ahí al, a lo que es el maíz, pero no voy a echar, ahora, cogemos y, eso es, el molde, lo quitamos, y mirad como queda, este de lo que es un plato, esta receta, aquí, lo que además, que no lo habíamos hecho, lo que son las salas de pavo, que buena gente, que mucha gente no ha comido nunca, o muy pocas veces, eh, porque es un producto, vamos a ponerlas, vamos a, a dejar todo ya, para el final, y entonces lo que le hemos hecho, pues un final diferente, no, hemos puesto maíz, tomate, y mirad, así quedaría, nuestro plato de hoy, eh, alitas de pavo, o alas, bueno, más que alitas, alas de dinosaurio de pavo, condimentadas, eh, con un toque picante, condimentadas, con un toque picante, comino, eh, muy bueno, muy bueno, y bueno, espero que os guste, os voy a dejar con las fotos finales, y te os veo, hasta luego, cocina europea cocina, cocina de la nueva era, el gran cocinero Fran, que cocina a su manera, la ayudante guadalupe, reina de la cocina, que le ayuda todo lo que puede, en esa hermosa cocina, cocina europea, cocina de la nueva era, el amigo Fran, que cocina a su manera, cocina europea, cocina internacional, con esos hermosos platos, que da mucha libertad, cocina, cocina europea, cocina, cocina europea, guadalupe ,